Buenos días, presidente del Gobierno ausente, buenos días, señores ministros, buenos días también al público que nos acompaña hoy y buenos días también a todas las personas que nos están siguiendo desde sus casas vía televisiva. Señores del Gobierno, ¿quiénes se creen ustedes para derrocar un Gobierno democrático en la Europa del siglo XXI? Pero es que lo más chistoso, lo más kafkiano, lo más marciano incluso, es que dicen que esto lo hacen en favor de la democracia, de las libertades, del autogobierno, de la concordia, de la ciudadanía de Cataluña. Y les voy a hacer una propuesta. Si tan buena es esta superpropuesta que nos traen, ¿por qué no la envían ahora mismo al Parlamento de Cataluña? Y si es tan buena, que la ratifique el Parlamento de Cataluña. Ellos sabrán si quieren ser intervenidos por un Gobierno y por un partido tan simpático que se preocupa por ellos. Porque lo han dicho antes otros compañeros y compañeras, solo ustedes representan un partido que es votado por el 8,49% de la población de Cataluña. Pero incluso con sus lacayos políticos es que no llegan al 40% y quieren gobernar a la mayoría matemática. Pues explíquenmelo ustedes. Porque esto me recuerda aquello del siglo XVIII, por cierto, siglo en que aprobaron aquel decreto de nueva planta, en el cual existía en Europa un movimiento, despotismo ilustrado, que decía, «Tout pour le peuple, rien par le peuple». Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Pues si siguen así, y aprueban esta medida contra las instituciones, las libertades, en definitiva contra la ciudadanía de Cataluña, no se extrañen que les llamemos golpistas. El señor presidente estaba hablando de derrocar a un Gobierno y de poner a un Gobierno de concentración técnico. ¿Qué es eso? Si es lo más parecido a lo que hizo el señor Tejero en su propuesta del XXIII-F. Golpismo, golpismo en el siglo XXI. Pero es que además, por si fuera poco, esa aplicación del artículo 155 la quieren interpretar en su forma más abusiva, más restrictiva. Porque ¿qué es eso de ir en contra de la Constitución, defendiendo la Constitución? Se van a cargar, así literalmente, el artículo 2, que reconoce el derecho de autonomía a las nacionalidades y también derechos fundamentales. Pero como son tan archiconstitucionalistas, pues se lo pueden permitir, ¿verdad? Y estoy de acuerdo con una cosa que decía el presidente del Gobierno. Esto no es solamente para Cataluña, también afectará al Estado. Sí, es verdad, es verdad. Van a hacer que el Estado español esté más cerca de lo que es Turquía que de las democracias consolidades de la Unión Europea. Porque, ¿qué decía? Hay que defender los valores europeos, sí, es verdad. ¿Qué le dijo el señor presidente del Consejo Europeo al señor Rajoy? Dos cosas. No violence and dialogue. No violencia y diálogo, negociación. Pues yo creo que se los debió decir en inglés porque el señor Rajoy los entendió al revés. Aplicó la brutalidad policial y no quiere aplicar ni el diálogo ni la negociación. Y hoy, hoy no solamente es que están aprobando un ataque contra la ciudadanía de Cataluña, es que se aprueban un ataque contra ustedes mismos. Escribirán la historia de España en sus páginas más negras, en esa que todavía no ha desaparecido, aunque algún escritor eminente y magnífico, como lo calificaba, Frank Colán, Frank Colán está más cerca hoy que ayer. Pero bueno, si están tan contentos de que ese a por ellos contra la ciudadanía de Cataluña se vaya tan animosamente a por ellos, pues esto tendrá un efecto boomerang y acabará afectando a toda la ciudadanía del Estado. Y por si fuera poco, y voy acabando, señor presidente, ya han empezado las amenazas también contra Euskal Herria. Los portavoces de la última fuerza por ciento del Parlamento de Navarra y del Parlamento Vasco ya han dicho que Navarra y el País Vasco tienen los mismos ingredientes, voy acabando, señor presidente, para acabar como Cataluña. ¿Por qué? Porque tenemos un pueblo digno que quiere ser dueño de su futuro y porque tenemos enfrente a un gobierno que es de lo más antidemocrático, que no quiere dialogar y que quiere atacar todas las libertades del pueblo de Cataluña y después del Vasco. Pues para acabar, señor presidente, como decía el Endacaria Aguirre, siempre en Cataluña, bubeti Cataluña Arequín, nosotros siempre con Cataluña. Es que ricas cosas, señor presidente.